A Cintia Fernández con un diputado. ¿Quién es? Juiz. Juiz. Bueno, la imagen es contundente. La política y el espectáculo. El amor. Vos sabés que en un principio eran las vedettes. Que la gente esté enamorada. Claro, en un principio eran las vedettes y los futbolistas. Después, eso es muy de los 90. En el 2005 y en adelante empezaron las vedettes y los tenistas. Y ahora, del 2010 a la fecha, las vedettes y los diputados. ¿Qué pasará? Este tuit de Ángel Lebrito. Ahora, diputado. Quien vemos acá es Luis Naidenoff. ¿Quién? Naidenoff. Ok. Quien estaba en el carnaval. Sí. Por favor. En el carnaval de corrientes. De corrientes. Muy lindo carnaval. Muy lindo carnaval. Muy lindo carnaval de corrientes. Y su imagen de la mano parece como que la estuviera agarrando. ¿Qué pasó? No, parece no. Pone la imagen anterior. A ver. Pone la imagen anterior. Chicos, perdón. Este es el diputado, acá. Ella es Cintia. Sí, pero se está cayendo. Da la sensación como que se está cayendo, pasando la vara. Algunos dicen diputado, otro hace nada. Perdón, perdón, perdón. Y la está tomando de la cintura. Vení. Vení, por favor. Vení. Vos haces de Cintia. De Cintia. Hacés de Cintia. Vos te estás cayendo. ¿Querés ver la comparsa que pasa por allí? Oh, mirá, mirá. No, para adelante. Para adelante. Mirá la foto. Uy, uy, uy. Y el legislador la agarra de la cintura. Pero no tiene que hacer con un fin sexual eso. ¿Por qué? Senador. Senador, perdón. ¿Nunca se te cayó alguien en una compañera de la gente y la agarraste? No, la verdad que no. Nunca agarré a nadie de la cintura. ¿Nunca se desmayó alguien y la agarraste? Desmayar se desmayó y llegué a salvarla. Pero bueno. Ángel Lebrito. Lo cierto es que Cintia Fernández está furiosa con esta situación y dijo, aclaro que la prensa de esta gente, de estos políticos, pidió que fuéramos al palco a sacarnos, estamos hablando de Carnaval de Corrientes, ¿eh? A sacarnos una foto con estos dos, que no sé quiénes son, con todo el respeto, nos pidieron varias fotos. ¿Cómo no van a saber quién es? A Polino y a mí. ¿Qué casualidad difunden fotos haciendo aparecer otra? Lo que da a entender Cintia es que... La usaron, dice ella. Que desde el lado del político la usaron a ella. Es lo que da a entender ella. ¿Qué dice Reidenoff? No conozcan a Cintia Fernández, pero entiendo su malestar. Yo también fui invitado. Ambos somos víctimas de una maliciosa interpretación de una foto tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedía. La aclaración es necesaria por respeto a los involucrados y sus familias. Hay que ver si él la agarró o simplemente puso la mano para... No, a mí me da la sensación que no pone la mano, sino que está con sus manos tomando, agarrando, ¿no? Apretando de la cintura. O puede ser el famoso... A ver, permiso, tengo que pasar. No, no. Quiero ver. A mí lo que me llama la atención es que ella diga, que Cintia diga, estuve con esos dos, señalando al senador, como diciendo, no sé quiénes son. Si vas a sacarte las fotos y sos invitada, preguntás con quién compartiste el palco. Che, ¿con quién voy a estar? Eso lo hacen los políticos. Vos por ahí conocés más el panel político. La gente es muy espectacular. Nada, se saca la foto. Mientras esté la platica, mientras esté la plata para participar del evento y demás, la gente lo hace. De hecho, a este carnaval fueron un montón de famosos. Estaba justo ahí al lado de Cintia, mirá, está justo Marcelo Polino. Claro. Y varios famosos... Va con él, va con Marcelo, por supuesto. Claro, varios famosos que viajaron al carnaval de Corrientes. Ella está peleada, ¿no? Nos sigue en pareja. No, ella no. Después de Federico tuvo parejas fugaces, pero no ninguno logró conquistar su corazón. Y Baclini... Baclini nunca la quiso, es una realidad. Bueno, pero estuvieron juntos. Siempre la vio como amiga. Viste, vos no sé si tenés amigas mujeres, pero... Sí, tengo, tengo amigas mujeres. Viste que hay veces que cuando le ponés el ojo a una mujer de amistad es imposible, imposible que pase algo. Pero pará, Leo, era amigo de Luciana Salazar. Con ella estuvo en pareja con Cintia. Claro, es muy amiguero, Baclini. Hay que decir... Bueno. Como mucho. Cuando uno es amigo de una mujer, esa mujer puede pasar delante tuyo en paños menores y vos ni siquiera vas a hacer algo. No, no, tiene bigotes. Porque es tu amiga, ¿entendés? Bueno, parte de lo que pasa acá con este supuesto romance veremos las fotos particulares. Da por lo menos a sospechar. Para analizar. Pero lo primero que hay que sospechar en esto, que yo conozco el palo, cuando les mienten rápido es porque...